Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso, quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar Le pido al sol, que una estrella azul Y viajé hasta ti, y te enamoré en su luz Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu palca de amor Cerrándole el paso al dolor Lo demás yo te cuidaré Solo aceptame Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad Serán de verdad Serán de verdad Le pido al Dios Un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas oír de mí Aquí estoy yo, aquí estoy yo Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu palca de amor Llenando tu palca de amor Y de mi mano Y de mi mano te invito a volar Aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu palca de amor Cerrándole el paso al dolor Cerrándole el paso al dolor